La Sala Supernova es una sala gigante en Mallorca, en Cinemas Provincial en Mallorca. Es una sala que tiene aproximadamente 300 sillas. Es una pantalla super gigante, con una pantalla de casi 3 pisos de altura. ¿Qué lo hace diferente y que lo hace que sea la primera en Colombia es el tipo de sonido que tiene y su gran tamaño en la pantalla? Entonces, manejamos una tecnología que se llama Dolby Amnos. Es una tecnología nueva y pues en Colombia somos los pioneros. ¿Pero qué si el sonido pudiera ser extraordinario? ¿De nuevo? Si tú miras la sala, la sala tiene bastantes parlantes en su alrededor. Es totalmente envolvente. Tiene parlantes en el techo, tiene laterales, tiene en el piso los super bajos, los subwoofers. Y lo que hace es que yo puedo sentir la realidad dentro de una película con cada objeto. Esta tecnología no se basa en canales como conocemos el 5.1 o el 7.1 o en algunas tecnologías el 11.1. Sino que aquí no estamos utilizando esos canales, sino que estamos basando todo en objetos. Es decir, para darte un poco más el ejemplo. Yo puedo estar dentro de un bosque, pero en un bosque yo voy a tener un mico allí, un pájaro allí, un león al frente, el río y no faltan por ahí los grillos. Todos estos elementos que te estoy describiendo los vas a escuchar por parlantes totalmente individuales. Y si se mueven, yo voy a sentir que se mueven también, porque eso es lo que hace la tecnología Dolby. Procesa cada sonido, cada sonido lo vuelve un objeto y hace que yo lo sienta vivo dentro de la sala. La sala en este momento cuenta con 42 parlantes. El formato normal de cine siempre sabemos que tiene parlantes frontales, que son para sobre todo dar efectos de las voces. Y el super bajo, que nunca puede faltar, que es el que hace que se sienta, que se te mueva a ti las piernas, la silla. Pero aquí adicional a eso es que vamos a ver muchísimos parlantes distribuidos en toda la sala. Son 14 parlantes en el techo. Aquí el primer parlante lateral empieza desde la pantalla prácticamente. Y todos están en una secuencia de una medida igual. Como ves que hay muchos parlantes y los parlantes normales no tienen como un subwoofer, porque el subwoofer es un sonido adicional. Hay otros subwoofer en el techo. ¿Qué es lo que hace? Apoya a los parlantes laterales para que el sonido sea más real y salga con super bajo. ¿De dónde vienen? ¿Quién les dice las reyes a dónde ir? El instinto. Algo muy dentro de ti que se siente tan familiar que tienes que hacerle caso. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tengo una familia! Pro Cinal quiso implementar como algo de innovación en cuanto a salas de cine dentro del mismo teatro. Y tú miras, en este teatro tenemos salas temáticas y son muy interesantes para el público. Otra de esas salas temáticas o tecnologías muy confortables es la sala 4DX. ¿Qué es lo que hace especial esta sala 4DX? Que tiene bastantes efectos, que hace que la gente obviamente esté mucho, mucho, mucho metida en la película. Empecemos desde las sillas. Las sillas tienen movimientos, tienen dos tipos de movimiento. Se mueven de izquierda a derecha, hacia el frente o hacia atrás. Tiene también efecto de agua, de aire. Tiene efectos de esencias, tiene olores. Esto en cuanto a las sillas. Ah bueno, adicional a las sillas hay algo muy interesante que hay un tubo en la mitad de las sillas que a ti te pega en los pies. Es decir, si tú ves que pasa un ratón en la película, tú vas a sentir que el ratón te pasó por debajo. Es algo muy curioso. Y adicional, tenemos efectos ambientales. Efectos ambientales como viento, fuerte, suave. Una experiencia interesante es, digamos, está aterrizando un helicóptero en la película. Yo estoy sintiendo como que sí está aterrizando el helicóptero frente a mí porque me está cayendo mucho aire en la cara. Y esto lo que hace es unir todos estos efectos dentro de una misma película y hace que la experiencia sea incomparable. Pero realmente el sistema 4DX es un sistema de otra tecnología independiente. ¿Cómo tenemos la capacidad de decirle que en tal momento se mueva la silla de la película, en tal momento salga agua? Es por medio de un código que nos envía directamente el proveedor de toda esta tecnología. Así como ingestamos una película, también ingestamos un código especial y ellas se sincronizan. Hace un sistema de sincronización sistemática y ellas empiezan a trabajar juntas. Trabajando en esta parte del cine he aprendido dos cosas. Y es que yo debo ser un cliente también. Yo prácticamente ensayo las películas, las veo primero para poder recomendárselas a alguien. Y realmente es una experiencia inolvidable. Cuando yo me siento en una silla como la de Supernova, yo me involucro en la película. Siento ese sonido, como que digo, uff, qué teso, qué bacano es estar aquí y poder meterme en una película que uno hace que se sienta en otro mundo, como en otro planeta. ¡Miren, extraña tu clase! ¿Me tengo por notar a las chicas de mis sueños? ¡El deseo de sí me está matándonos! ¡Lluvia de meteoros! ¡Lluvia! Entonces es una experiencia inolvidable. De verdad que es algo tan interesante que no debe quedarse solamente en describirlo, sino que yo quiero invitar a la gente que lo sienta para que pueda entender de lo que estoy hablando. ¿Crees que en eso te haga un problema? ¡Qué bonita lucecita! ¡Oh! 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 ¡Oh!